Hola, como todos sabéis una completa iluminación y un buen confort visual son fundamentales a la hora de realizar cualquier trabajo. Si seguís habitualmente nuestro canal de YouTube habréis visto otros vídeos dedicados a algunas de nuestras lámparas, como la lámpara portátil Wallen Flex o como las Lampas Power Flash Light de Wallen aquí presentes. En esta ocasión os presentamos la lámpara portátil Slim de Wallen, una lámpara portátil con tecnología LED-COP de 3W que nos proporciona una gran luminosidad y con un diseño extraplano con sólo 12 mm de grosor que nos permite trabajar en espacios estrechos y de difícil acceso. La lámpara portátil Slim de Wallen nos ofrece la luminosidad que necesitamos en cada ocasión. Una posición media de potencia de 100 lúmenes. Una posición máxima de potencia de 220 lúmenes. Y en la parte superior 3 luces LED que completan a la luz principal. Basta con pulsar el botón para pasar de una posición a otra. Otras ventajas que nos ofrece esta lámpara extraplana son los 5 imanes de gran potencia en su parte posterior para sujetarla en cualquier superficie metálica mientras estamos trabajando. Su gancho metálico superior que nos permite colgarla y su gran resistencia a los golpes. Continuar viendo este vídeo para comprobar todas sus ventajas. La lámpara portátil Slim de Wallen tiene una autonomía de 3 horas y media pero si se queda sin batería sin batería podéis cargarla en cualquier momento con un cargador de 230 voltios, su cargador de coche o su cable micro usb. Y cuando la batería esté completamente cargada se encenderá un LED verde de aviso. La lámpara portátil Slim de Wallen es la lámpara que estabais esperando. Una lámpara muy práctica y con la calidad y garantía de blinker. Chau! 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 Chau!